Hoy estamos acá, demostrando una vez más que Chevrolet le apuesta al Perú fuertemente. No solo hemos lanzado 11 productos en los últimos 2-3 años, sino que les queremos dar la primicia que en los próximos 12 meses vamos a lanzar 12 productos nuevos, o entre 10 y 12 productos. Próximamente el nuevo Camaro a fin de año o a fin de octubre y la N400. Esto es, de nuevo, una apuesta más al mercado peruano. Y mencionarles también que no solo eso, para nosotros es muy importante cada vez estar más cerca del consumidor, del cliente. Estamos teniendo una cobertura este año con nuestra red de concesionarios, que son nuestros socios de negocio, de un 98%. Eso es muy importante, estar cada vez más cerca de cada uno de ustedes, con un nivel no solo de producto increíble, sino de servicio, de postventa y también así de comunicación. Así que esa es nuestra apuesta, vamos a seguir y los invito realmente, si están interesados en un auto, a probar, a subirse a un Chevrolet. Les puedo asegurar de que se van a ver asombrados del nivel tecnológico, de seguridad y de confort que tienen los Chevrolet.